El juego del siglo A ver si se meten conmigo ¿Listos? ¡Sigue! Andando Este es el mejor lugar Me gusta Sí Puedo verlo todo desde aquí Y es perfecto ¿Ya estás nieto? Sí, sí, claro, claro De lujo, de lujo Damas y caballeros La guineación de esta noche Del escuadrón de los pies Midiendo un metro con diez La maravilla del fin del mundo El demonio de Tasmania Una de los delanteros Luciendo su maravilloso metro y medio La rompecorazones de los aros Lola Lola El delantero de poder El locuaz de las canchas El pato Lucas Muy gracioso Hay que burlarse del pato Y el guardia nariz Y el guardia nariz Midiendo uno cincuenta Incluyendo las orejas El capitán del escuadrón Toons El doctor de la diversión Borgs Bunny Gracias, gracias Y ahora Jugador y entrenador Del escuadrón Toons Midiendo dos metros uno De Carolina del Norte Su aérea majestad Michael Jordan Y él ¿Él es un Looney Toons? Ajá Puede ser Ánimo Vamos a desearnos suerte ¿Listos? Voy a romper ese aros Estos monstruos van a saber ¿Con quién se metieron? Muchachos Salgan a divertirse Sí Los retadores del juego del siglo Viajaron desde la lejana montaña Los montaña ¡Aquí no me voy a romper! ¡Montas! 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 ¡Montas!